Después de haberse estrenado el pasado 13 de marzo de este año 2023, la telenovela musical Pienso en Ti ya tiene fecha para su gran final, siendo protagonizada por Dulce María, quien regresó a los melodramas luego de 7 años de ausencia, aquí estuvo de pareja del veterano en el mundo de los protagónicos David Cepeda, quien siempre realiza de 2 a 3 telenovelas por año, junto a ellos estuvieron en los roles antagónicos Alexis Ayala, Federico Ayos y Jessica Díaz. Esta narrativa es producida por W Estudios y Carlos Bardazano, siendo una trama original creada por la escritora Jimena Suárez, que abordó como eje principal el tema de la superación personal y cómo es vivir entre escenarios musicales con cantantes que pasan de estar en la cima a la decadencia del olvido. Desde su inicio ha registrado discretos números de audiencia porque no ha podido despuntar del todo, con cifras que oscilan de 2.6 a 3.2 millones por capítulo, manteniéndose muy inestable, y esta semana de vacaciones bajó a los 2.5 millones, cifras que desde el año pasado no se veían en ese horario. Con esto a cuestas, llegará a su final el viernes 23 de junio de este año 2023, en el horario familiar, el de las 8.30 de la noche, con una duración de una hora. Dime, ¿qué te ha parecido esta telenovela? Y ya quieres que termine, cuéntame tu opinión en los comentarios.